La sesión especial del día 12 de enero de 2023 y la sesión ordinaria del día 17 de enero de 2023. Acta número 73, sábado 31 de diciembre 2022, Comisión Delegada. Previo anuncio de secretaría de la existencia del coro reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la comisión delegada con la asistencia de la primera vicepresidenta, diputada María Iris Varela, la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Montero, la subsecretaria Inti Hinojosa, las diputadas y los diputados de la comisión delegada indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a los tres puntos de la cuenta. Primer punto de la cuenta, comunicación suscrita por la ciudadana del cielo, Ina Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante la cual solicita la autorización de la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo Nacional decrete un crédito adicional a los presupuestos de egreso de los organismos ordenadores de compromiso y pagos de la administración pública. Secretaria, diputadas y diputados, por favor, quien quiera tener una tertulia amena, sálgase por favor del hemiciclo y permítanle y respeten a la secretaria de la Asamblea Nacional. Se los agradezco. Diputado Correa, por favor, con todo respeto. Les agradezco que si quieren tener, y es imprescindible tener una conversación, se salgan y hablen afuera, eso está cerquísima. Son ocho, nueve pasos. Adelante. Primer punto de la cuenta, comunicación suscrita por la ciudadana del cielo, Ina Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante la cual solicita la autorización de la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo Nacional decrete un crédito adicional a los presupuestos de egresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la Administración Pública Nacional por la cantidad de 5.125.307.479 bolívares con 91 céntimos. El diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Financia y Desarrollo Nacional, solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud resultando aprobada. Segundo punto de la cuenta, referido a comunicación suscrita por la ciudadana del cielo, Ina Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante la cual solicita la autorización de la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo Nacional decrete un crédito adicional a los presupuestos de egresos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz por la cantidad de 5.096.714.027 bolívares con 60 céntimos. El diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Financia y Desarrollo Nacional, solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud resultando aprobado. Tercer punto de la cuenta, referido a comunicación suscrita por el ciudadano Carlos Rafael Tortosa, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propone la designación de la ciudadana Corromoto Godoy Calderón como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España. El presidente ordenó remitir la comunicación a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída resultó aprobada. Primer punto del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de egresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la Administración Pública Nacional por la cantidad de 5.125.307.479 bolívares con 91 céntimos. En este punto, el presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Fernando Bastidas, José Gregorio Correa, seguidamente sometió a votación la autorización del crédito resultando aprobado. Segundo punto del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de egresos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz por la cantidad de 5.096.714.127 bolívares con 60 céntimos. En este punto, el presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Fernando Bastidas y Alonso Campos, Jesús Ruhm, sometió a votación la autorización del crédito resultando aprobada. Acta número 3. Perdón, perdón. El presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la Comisión Delegada el día 31 de diciembre de 2022. Esto está acta, señor no, presidente. Vamos a proceder a la consideración del acta. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la secretaria de la Comisión Delegada el 31 de diciembre de 2021, sirva a manifestar la concesión de costumbre, queda aprobada. Por favor, su secretaria, sirve a leer el acta correspondiente a la sesión especial del día 12 de enero de 2023. Acta número 3, sesión especial número 1, jueves 12 de enero de 2023. Previo anuncio por secretaría de la existencia del coro reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión especial con la asistencia de la Junta Directiva en pleno. Seguidamente, el presidente saludó a los presidentes de los poderes públicos, la vicepresidenta ejecutiva de la República, los vicepresidentes sectoriales y demás integrantes del gabinete ejecutivo, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, integrantes del Honorable Cuerpo Diplomático acreditados en el país, diputados, gobernadores, alcaldes, voceros del Poder Popular, invitados especiales y pueblo de Venezuela. Acto seguido, el presidente ordenó a la secretaria dar lectura al orden del día. Punto único. Mensaje de gestión anual a cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Seguidamente, ingresaron al hemiciclo protocolar el alférez mayor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Julio Rafael Marín Cardoso, y el alférez mayor de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Miguel Ángel García Hernández, quienes en sus manos llevaron la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar y los libros de la gestión anual del año 2022 del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Inmediatamente, el presidente designó una comisión integrada por las diputadas Noelí Pocaterra, Grecia Colmenares, Eglé Sánchez, Angelic Tamayo, y los diputados Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Jesús Faría, Ricardo Sánchez, Alfonso Campos, Bernabé Gutiérrez y Juan Carlos Alvarado. Para que acompañaran al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a su ingreso al hemiciclo protocolar. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Una vez culminado el mensaje anual del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, el presidente de la Asamblea Nacional ordenó a Secretaría la transcripción del discurso y su amplia divulgación en los medios de comunicación y redes sociales. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la subsecretaria correspondiente a la sesión especial del pasado 12 de enero de 2023, correspondiente también al mensaje presentado ante la Nación y ante esta Asamblea Nacional por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Sirvanse a manifestar o con la sial de costumbre. Queda aprobado. Siguiente acta, subsecretaria, correspondiente a la sesión ordinaria del día 17 de enero de 2023. Acta número 4, sesión ordinaria número 2, martes 17 de enero de 2023. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuero reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión de instalación del día jueves 5 de enero de 2023, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por las diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada. Punto número 1 del orden del día. Designación y ratificación de las presidentas, los presidentes, las vicepresidentas y los vicepresidentes de las comisiones permanentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 27, numeral 11 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente tomó el derecho de palabra para designar las presidentas, los presidentes, las vicepresidentas y los vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes. Sometidas a votación, las referidas designaciones resultaron aprobadas por unanimidad. Punto 2 del orden del día. Presentación del programa básico legislativo anual para el periodo 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente tomó el derecho de palabra para describir la importancia de las leyes planteadas en el programa básico legislativo anual para el periodo 2023. Seguidamente, concedió el derecho de palabra a la diputada Angelique Tamayo. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación el programa básico legislativo anual para el periodo 2023, quedando aprobado por unanimidad. Punto número 3 del orden del día. Designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 130 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño, el cual, en nombre del Bloque de la Patria, propuso al diputado Francisco Ameliach, y el diputado Alfonso Campos, en nombre de la fracción de la oposición, propuso al diputado Oscar Ronderos, como representante ante el Consejo de Estado. Posteriormente, el presidente sometió a votación la designación del diputado Francisco José Ameliach Horta, como representante ante el Consejo de Estado, quedando aprobado por mayoría calificada, y negada la propuesta del diputado Alfonso Campos, de la fracción de la oposición. Punto número 4 del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración al 36 aniversario del natalicio del joven líder Robert Serra. En este punto, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Joxen Alvarado, el cual presentó el acuerdo. Una vez culminada su intervención, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, quedando aprobado por mayoría calificada. Punto número 5 del orden del día. Proyecto de acuerdo en celebración al día de la maestra y el maestro. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Carmen Márquez, la cual presentó el acuerdo. Seguidamente, intervinieron los diputados Nixon Maniglia, Bruno Gallo y la diputada Damelis Chávez. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, quedando aprobado por unanimidad. El presidente señaló que ha votado los puntos de la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 19 a las 11 y 30 de la mañana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 17 de enero de 2023, si van a manifestar o con hacer la costumbre, queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, si van a dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto, señor presidente. En cuenta, siguiente. A votar la cuenta, señor presidente. Ah, no, perdón, disculpe. Cuenta número dos. Comunicación suscrita por el diputado Rodolfo Crespo, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su segunda discusión. Y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día el proyecto presentado, si no se manifestaron con la salda de costumbre, queda aprobado. Por favor, secretaria, incluyeron el proyecto del orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Agotada la cuenta, señor presidente. En consecuencia, cerramos la cuenta y vamos a abrir espacio para derechos de palabra, punto de información, intervenciones de las diputadas y los diputados. Diputado Correa. El vandalismo ocurrido en Brasil y concretamente en la ciudad de Brasilia tiene que ser rechazado por este Parlamento. Unos señores que supieron ganar, pero no supieron entender que habían perdido, acudieron a la fuerza y causaron los destrozos que todos pudimos ver por medio, por intermedio de la televisora y de los distintos medios de comunicación. La designación por parte del presidente Lula, de Flavio Maceira, como encargado de negocio en Venezuela, y del presidente Maduro, del embajador Manuel Badel, va a regularizar una situación que nunca debió haberse roto. Una cosa que sencillamente caminamos por un camino que era innecesario, que era embuste y que era un engaño. Yo quiero, señor presidente, además de rechazar el vandalismo ocurrido, que es totalmente contrario a la democracia y saber reconocer cuándo se pierde, quisiera ver, señor presidente, proponer que ya la Comisión de Política Exterior lo ha elaborado, a ver si para el próximo martes podemos presentar, para el orden del día, un acuerdo que rechace y pueda ser entregado al encargado de negocio de Brasil y se ha remitido de igual forma a nuestro embajador Badel en Brasilia. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Vamos a... Presidente, por favor, usted, ante secretaría, el proyecto de acuerdo para que sea considerado en la próxima sesión. Presidente, por favor, usted, ante secretaría, el diputado Ricardo Ríos. Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas, personal técnico. Feliz año a todos, primera vez que vengo este año. Señor presidente, la razón fundamental de servicio a la patria que implicó para esta bancada incorporarse a la Asamblea Nacional tenía como una motivación fundamental el consolidar y apoyar a consolidar todos los procesos de reinstitucionalización que fueron interrumpidos durante las últimas gestiones en la Asamblea Nacional. Dentro de ese proceso de reinstitucionalización hay uno que para mí es muy importante. Yo soy miembro del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela y es el rescate de la vida cotidiana democrática y autónoma de todas las universidades venezolanas. Me permito entonces, en el marco de esa vocación de reinstitucionalización y fortalecimiento de las instituciones fundamentales, de los organismos fundamentales de la patria, notificarle a la honorable Asamblea Nacional que el día de ayer, por unanimidad, el Consejo Universitario, del cual formo parte, de la Universidad Central de Venezuela, aprobó la convocatoria a elecciones generales en todas sus instancias para el día 26 de mayo. Yo creo que es una universidad más de la patria, estoy de acuerdo, pero creo que eso marca una pauta importante en cuanto a la política de recuperación del funcionamiento cotidiano de todas las instituciones. Presidente, muchas gracias. Quienes estuvimos en la casa que vence las sombras, como dice su himno, en la Universidad Central de Venezuela, saludamos el proceso de reinstitucionalización que se viene adelantando y saludamos también la aprobación del reglamento especial que va a permitir avanzar hacia la realización de un proceso electoral que tiene una mora importante en el desarrollo de sus tiempos. Yo creo que sería recomendable que la Comisión de Desarrollo de Ciencia y Tecnología tenga conocimiento en la reunión de la Comisión Permanente de ese reglamento aprobado y también haga seguimiento de todos los procesos que conducen después de la aprobación de ese reglamento. Gracias, diputado. Queda abierto el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana Secretaria, por favor, sirve a hacer la lectura punto número uno, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Coromoto Godoy Calderón como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos, segunda discusión del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de orden del día presentado, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Ciudadana Secretaria, sírvanse de dar lectura al primer punto del orden del día. Punto número uno, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Coromoto Godoy Calderón como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Saúl Ortega para que presente la designación. Micrófono para el diputado, por favor. Bueno, ante que todo, buenos días. Saludos a todos. Ciudadanos, presidente Jorge Rodríguez y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, para presentar el informe de la Comisión de Política Exterior que revisó las credenciales de la candidata presentada por el presidente Nicolás Maduro para ocupar el cargo de embajadora en los reinos de España. Esta compatriota ha sido funcionaria en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ocupado cargos de cónsul en Recife, en el estado de Pernambuco, también en el consulado de Miami, ha sido embajadora en Trinidad y Tobago y también en la República de India con concurrencia en la República de Nepal, Sri Lanka y Bangladesh. Es una compatriota que tiene una destacada labor en el servicio diplomático y presentando el plan de trabajo, pues ha sido aprobado por la Comisión. Quiero destacar, presidente, que este hecho tiene una significación de importancia porque es una victoria para la política de paz del presidente Nicolás Maduro. Todos sabemos las circunstancias que se han presentado con algunos países que en mala hora decidieron reconocer ese esperpento que llamaron el gobierno interino y una supuesta asamblea que se autoprolongó el mandato. Creo que esto es una victoria a la resistencia del pueblo venezolano que ha ido pulverizando ese concepto inventado por una de las democracias supuestamente más respetables del mundo, que inventó un mecanismo, pues que alguien que no es electo puede ser presidente y que unos diputados que se le acaba el periodo, ellos pueden prolongárselo. En ese marco, aquí en América Latina conocimos lo que fue el Grupo de Lima, que la resistencia del pueblo venezolano ha pulverizado con la nueva situación y circunstancia que se está presentando en América Latina en este momento. Pero también en Europa, gobiernos y dirigentes que uno consideraba respetables, pues definitivamente en algún momento tendrán que presentarle ante la historia cuentas con lo que es el reconocimiento de este concepto mal pensado de la democracia. Entonces yo le doy mucha importancia, presidente, a este nombramiento y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Reino de España, como ha venido ocurriendo también con otros países de Europa. Estamos venciendo y avanzamos en la diplomacia de paz que dirige el presidente Nicolás Maduro y que tenemos que hacerle un reconocimiento a nuestro pueblo, porque ha sido la resistencia. Y eso pues definitivamente nosotros no somos testigos de este momento político. Y bueno, agradecido a Dios porque somos testigos de este tiempo, al Padre Libertador que generó con su ejemplo este hermoso contacto y esta resistencia de nuestro pueblo y definitivamente nosotros creo que podemos afirmar que estamos venciendo. Así que este no es cualquier nombramiento, estamos en una posición de victoria de la política de paz del presidente Nicolás Maduro y de la resistencia del pueblo venezolano que va a ser ejemplo, sobre todo en estos momentos donde otros pueblos están siendo sujetos también de la agresión imperialista, de la desestabilización. Si lo ha hecho ejemplo para el pueblo peruano, para el pueblo del Brasil, que está siendo sujetos de este tipo de agresiones de desestabilización y de búsqueda de la colonización del imperialismo y de las potencias colonialistas europeas. Así que esta victoria de paz es un ejemplo para seguir venciendo y para seguir resistiendo en estos tiempos, presidente. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Sí, buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. Primero, primero para celebrar la designación de nuestra embajadora con rango de embajadora plenipotenciaria ante el Reino de España como decisión soberana del único gobierno que ejerce el poder territorial en Venezuela, que no es otro que el que despacha desde Miraflores y que dirige el presidente Nicolás Maduro. ¿Y a dónde está siendo sometida esa autorización? A esta legítima Asamblea Nacional electa en el año 2020, que es la única Asamblea Nacional que existe en Venezuela y que ejerce de manera plena el poder legislativo en Venezuela. Celebrar además la plausible decisión del gobierno de España. Plausible porque fue tomada incluso antes del cierre del esperpento del interinato. Plausible porque viene a corregir una conducta hasta ahora distinta que entendía la posibilidad de la bipolaridad del poder. Viene el gobierno de España a tomar razón de la única realidad que hay en Venezuela que no es otra que hemos descrito durante esta intervención. En consecuencia, felicitamos que se restablezca la relación a nivel pleno, que designemos embajadores con categoría de tal ambos gobiernos frente al otro y que esto sirva para la mejoría de los españoles en territorio venezolano que tengan la atención consular, la atención de su cuerpo diplomático y la de los venezolanos que están en España, que tienen derecho a tener una cédula, que tienen derecho a tener un pasaporte, que tienen derecho a que el Estado venezolano les asista con su cuerpo consular y que ahora con esta decisión definitivamente podrá hacerlo de manera plena. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. No está nadie más notado en derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización del nombramiento de la ciudadana Coromoto Godoy Calderón como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara en consecuencia aprobada la autorización solicitada por el presidente Nicolás Maduro Moro y se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se instruye a Secretaría para que notifique al Ministro del Poder Popular para las relaciones exteriores. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segundo punto, segunda discusión del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad. Esto, ciudadano presidente. Son invitados especiales de la Asamblea Nacional en este punto a algunas hermanas y hermanos que han participado en este proyecto de ley, en la consulta de este proyecto de ley y nos complace profundamente anunciar a Ronald Mijares que es una persona que es portadora de una discapacidad y participa en el proceso de realización de esta ley. A Pedro Vizcaya, a Anjar Velázquez, les damos de aquí nuestro abrazo, nuestra consideración y nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por todos los aportes correspondientes a la discusión de la ley. Gracias. Ciudadana secretaria, por favor, sirva se dar lectura a la segunda discusión del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafe. Primero, se sugiere aprobar con modificación la denominación de la ley aprobada en primera discusión quedando redactado de la manera siguiente, título de la ley, ley especial para las trabajadoras y trabajadores con discapacidad. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Segundo, se sugiere suprimir el título uno del proyecto de ley. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Se suprime. Siguiente. Tercero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo uno quedando redactado de la manera siguiente, acápite, capítulo uno, disposiciones generales. Esto, señor presidente. En consideración, el acápite. Aprobado. Siguiente. Cuarto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo uno quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, objeto. Esto, señor presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quinto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo uno quedando redactado de la manera siguiente. Artículo uno. Esta ley tiene por objeto proteger, defender y asegurar a todas las personas con discapacidad el disfrute y ejercicio efectivo de sus derechos laborales en igualdad de oportunidades y condiciones con las demás personas, garantizando su desarrollo integral e integración al proceso social de trabajo de acuerdo de acuerdo a sus capacidades y habilidades, fomentando su autonomía e inclusión. Esto, señor presidente. En consideración, el artículo uno. Aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo dos quedando de la manera siguiente, epígrafe, finalidad. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo dos quedando redactado de la manera siguiente. Artículo dos. Esta ley tiene por finalidad uno, asegurar a todas las personas con discapacidad el goce y ejercicio efectivo de sus derechos laborales. Dos, garantizar a las personas con discapacidad una vida productiva y gratificante que les permita el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades en igualdad de condiciones con las demás personas. Tres, promover entornos laborales inclusivos adaptados y accesibles a las personas con discapacidad a través de la incorporación de los ajustes razonables necesarios para tal fin. Cuatro, salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo. Cinco, diseñar y ejecutar políticas y planes permanentes dirigidos a capacitar, formar, habilitar y rehabilitar para el trabajo a las personas con discapacidad. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado el artículo. Siguiente. Adelante, diputado Ricardo Ríos. Una pequeña observación en el numeral 3 donde dice promover entornos laborales inclusivos adaptados y accesibles a las personas con discapacidad a través de la incorporación de los ajustes razonables necesarios para tal fin. Yo creo que ahí cabe una extensión a las posibilidades de acceso al trabajo. No solamente dentro del trabajo sino del acceso al trabajo. Podría ser una exhortación a alcaldías y gobernaciones para la creación de ambientes que faciliten el traslado de la casa al trabajo de personas con alguna discapacidad. Todos sabemos lo difícil que es cruzar una calle con una silla de ruedas. A eso es a lo que me estoy refiriendo y creo que este es un buen momento sugiero no sé si es el buen lugar para que eso fuese considerado. Gracias señor presidente. Sí, entiendo su preocupación diputado pero ya existe aprobada en primera discusión una ley orgánica para las personas con algún tipo de discapacidad donde están incluidas las exhortaciones y las obligaciones de alcaldías y gobernaciones. Es una ley especial no es orgánica correcto. En consecuencia sometemos a consideración el artículo número 3 las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el artículo número 2 sin modificaciones respecto a la forma en que fue leído por la secretaría manifiesten la conciencia de costumbre queda aprobado por unanimidad. Siguiente secretario. Octavo se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 3 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe principios es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente noveno se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3 quedando redactado de la manera siguiente artículo 3 esta ley se rige por los principios de justicia social igualdad social inclusión equiparación de oportunidades accesibilidad igualdad de condiciones participación protagónica corresponsabilidad solidaridad inclusión enfoque de los derechos humanos intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales protección preferente y especial de las trabajadoras y trabajadores con discapacidad esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente décimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 4 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe derecho al trabajo estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo primero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4 quedando redactado de la manera siguiente artículo 4 todas las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas en un trabajo libremente elegido inclusivo y accesible en un entorno laboral libre de discriminación que garantice iguales condiciones de selección y contratación con condiciones de trabajo seguras y saludables aquellas personas que adquieran una discapacidad durante su relación de trabajo tendrán garantizado su derecho a la continuación del empleo así como a la prestación de servicios de salud que garanticen su rehabilitación la trabajadora o el trabajador con discapacidad tiene el derecho a rehusarse a ejecutar tareas que les resulten riesgosas para su salud o para su vida por el tipo de discapacidad que presente esto ciudadano presidente en consideración al artículo aprobado siguiente décimo segundo se sugiere aprobar que el artículo 5 pase a ser el artículo 7 es todo presidente en consideración aprobado siguiente décimo tercero se sugiere aprobar la creación y denominación del epígrafe del artículo 5 quedando de la manera siguiente epígrafe igualdad y no discriminación es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo cuarto se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 5 quedando redactado de la manera siguiente artículo 5 el ingreso y prestación de servicios de las personas con discapacidad en el proceso social de trabajo debe desarrollarse en condiciones de igualdad real y efectiva sin discriminaciones fundadas en su discapacidad raza color linaje sexo credo condición social pensamiento conciencia opinión política religión cultura idioma origen étnico social o nacional orientación sexual identidad de género expresión de género edad posición económica condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos garantías y deberes de las personas se prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo incluidas las condiciones de selección contratación y empleo la continuidad en el empleo la promoción profesional la denegación de ajustes razonables y unas condiciones de trabajo seguras y saludables por parte del patrono o patrona jefe o jefa inmediato compañero o compañera de trabajo subalterna o subalterno es todo señor presidente en consideración diputado Ricardo Río dispense pero hay una diferencia fundamental entre racismo y raza creer que las características fenotípicas generan diferencias conductuales o sociales es la quinta esencia del racismo yo pediría que por favor se suprima la alusión a diferencias de raza y se dejen todas las demás gracias diputado Pedro Carreño este proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad tiene como objeto los mecanismos que dicen la inclusión protección defensa atención y desarrollo integral de las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad de manera plena y autónoma de acuerdo a sus capacidades y habilidades en igualdad de condiciones y oportunidades asegurando la integración plena digna justa y sin discriminación de ningún tipo al proceso social del trabajo además esta ley es inclusiva dignifica humaniza y coloca Venezuela a la vanguardia en el compromiso que tiene el estado con los más vulnerables en la defensa de los derechos humanos esta ley fue aprobada en primera discusión el pasado mes de julio donde el diputado Emilio Colina resaltaba que estos beneficios de esta ley se resaltan la inamovilidad laboral ante cualquier accidente laboral y el goce de una política pública permanente como señor secretario por favor sirve a la lectura del artículo 21 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela especialmente el numeral primero artículo 21 todas las personas son iguales ante la ley en consecuencia numeral 1 no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza el sexo el credo la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona es todo presidente si cabe una discusión diputado porque tiene algunos elementos donde se hace indiscernible la posibilidad de establecer que en la especie humana cuáles son los distintos tipos de razas como etimología que está establecido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española pero al mismo tiempo esto se refiere principalmente al derecho positivo es decir evitar impedir la discriminación y luego enumera cuáles son los términos le pongo un ejemplo en este artículo la palabra linaje también tiene una referencia que tiene que ver con las monarquías la aristocracia pero también como se refiere a derechos positivos de las personas con algún tipo de discapacidad lo que hace es negar la posibilidad de que por varonía entonces usted adquiera unos derechos especiales respecto a otra persona en consecuencia no vamos a considerar la observación puesto que en nuestra constitución está establecido esa denominación con esas características adelante diputado yo estoy consciente de la redacción de la constitución mi pelea no es nueva sino vieja contra esa palabra allí yo me reservo el derecho de salvar el voto por esa razón porque yo creo que la palabra raza se refiere a la raza humana y a creer que diferencias fenotípicas o culturales implican o garantizan diferencias de otro tipo es sobre lo que se basa el racismo entonces por esa razón yo me permito con todo respeto salvar el voto en ese en ese acápito en ese numeral con el debido respeto señora secretaria sirvense dejar constancia del voto salvado en el momento que lo presente por escrito gracias en consideración entonces las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el artículo quinto en la misma forma y condiciones que fue leída por la secretaria de la asamblea nacional sirvanse manifestar o conocer la costumbre queda aprobado por mayoría calificada siguiente punto décimo quinto se sugiere aprobar que el artículo 6 pase a ser el artículo 8 estado presidente en consideración aprobado siguiente décimo sexto se sugiere aprobar la creación y denominación del epígrafe del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe enfoque de igualdad y equidad de género estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo séptimo se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente artículo 6 el ingreso y prestación de servicios de las personas con discapacidad en el proceso social de trabajo debe desarrollarse en condiciones de igualdad y equidad de género respetando las características individuales y las necesidades particulares relativas a la diversidad de género eliminando barreras y cualquier tipo de discriminación basada en el género esto se o no presidente en consideración al artículo 6 diputado Ríos aprobado siguiente décimo octavo se sugiere aprobar que el artículo 7 pase a ser el artículo 10 esto se o no presidente en consideración aprobado siguiente décimo noveno se sugiere aprobar sin modificación la denominación la denominación del epígrafe del artículo 7 que anteriormente era el epígrafe del artículo 5 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe políticas laborales esto se o no presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 7 que anteriormente era el contenido del artículo 5 quedando redactado de la manera siguiente artículo 7 el ministerio del poder popular con competencia en materia del proceso social de trabajo ejercerá la rectoría formulará y desarrollará las políticas planes programas y proyectos orientadas al trabajo profesionalización orientación inserción y reinserción laboral adaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad así como lo correspondiente a los servicios de orientación laboral promoción de oportunidades de empleo colocación y estabilidad laboral para personas con discapacidad adecuadas a sus capacidades físicas e intelectuales el ministerio del poder popular con competencia en materia del proceso social de trabajo conjuntamente con el consejo nacional para las personas con discapacidad deberán supervisar inspeccionar y vigilar el desarrollo de estas políticas planes programas y proyectos para garantizar su pleno y efectivo funcionamiento es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo primero se sugiere aprobar que el artículo 8 pase a ser el artículo 13 es todo presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación la denominación del epígrafe del artículo 8 que anteriormente era el epígrafe del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe formación para el trabajo estado presidente en consideración aprobado siguiente es tercero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 8 del presente proyecto de ley que anteriormente era el contenido del artículo 6 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando redactado de la manera siguiente artículo 8 el ministerio del poder popular con competencia en materia del proceso social de trabajo establecerá políticas planes programas y proyectos permanentes orientadas a capacitar y formar para el trabajo a través de distintas modalidades para las personas con discapacidad en un determinado oficio previa adecuación de sus métodos de enseñanza a fin de adaptarlos de acuerdo a las capacidades habilidades y culturas propias de cada persona esto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo cuarto se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 2 quedando redactado de la manera siguiente a cápita capítulo 2 normas especiales para las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad esto presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo quinto se sugiere suprimir el artículo 9 toda vez que su contenido fue incorporado en el infine del artículo 10 del presente proyecto de ley esto ciudadano presidente en consideración aprobado se suprime siguiente vigésimo sexto se sugiere aprobar la creación y denominación del epígrafe del artículo 9 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe protección familiar esto ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo séptimo se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 9 quedando redactado de la manera siguiente artículo 9 la trabajadora o el trabajador que tenga una o más hijas o hijos niña niño o adolescente en colocación familiar mediante decisión judicial o en una pupila o en un pupilo en tutela con alguna discapacidad o enfermedad discapacitante que le impida o dificulte valerse por sí misma o por sí mismo estará protegido o protegida o protegido de inamovilidad laboral en forma permanente conforme a la ley que rige la materia esto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo octavo se suprime perdón se sugiere suprimir el artículo 10 es todo presidente en consideración aprobado se suprime siguiente vigésimo noveno se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 10 que anteriormente era el epígrafe del artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe trabajo para las personas con discapacidad es todo presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 10 que anteriormente era el artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente artículo 10 en el marco del derecho al trabajo se establece el proceso de garantía de este derecho social a partir de los elementos siguientes uno el ministerio del poder popular con competencia en materia del proceso social de trabajo deberá garantizar que las patronas y patronos tanto públicos como privados aseguren en condiciones de igualdad la selección contratación continuidad en el trabajo autoformación y formación colectiva integral continua y permanente promoción profesional condiciones de trabajo seguras y saludables así como la protección contra el acoso y la y a la reparación por agravios sufridos en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor dos los cargos y ocupaciones que se asignen a personas con discapacidad deberán ser adecuadas a sus características particulares y no deben impedir su desempeño presentar obstáculos para su accesibilidad al puesto de trabajo ni exceder de su capacidad tres las entidades de trabajo públicas privadas o mixtas deberán establecer los ajustes razonables y los diseños universales así como las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo a los criterios de diseño universal y accesibilidad comunicacional para personas con diferentes tipos de discapacidad esto se oye o no presidente en consideración al artículo aprobado siguiente trigésimo primero se sugiere suprimir el artículo 11 estado presidente en consideración aprobado se suprime siguiente trigésimo segundo se sugiere aprobar la creación y denominación del epígrafe para el artículo 11 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe inserción laboral estado presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo tercero se sugiere la creación del contenido del artículo 11 quedando redactado de la manera siguiente artículo 11 los órganos y entes de la administración pública nacional estadual y municipal así como las empresas públicas privadas o mixtas deberán incorporar no menos de un 5% de personas con discapacidad permanente debidamente certificadas en su nómina total no podrá oponerse a argumentación alguna que discrimine condiciones o pretenda impedir la inserción laboral de las personas con discapacidad cuando el trabajador o trabajadora con discapacidad no esté certificado pero presenta una evidente discapacidad en aras de favorecer la oportuna inserción laboral puede ser ingresado e inmediatamente tramitar su certificación el empleador o la empleadora deberá promover la certificación de trabajadores y trabajadoras con discapacidad es todo señor presidente en consideración el artículo aprobado siguiente trigésimo cuarto se sugiere aprobar que el artículo 12 pase a ser el artículo 14 es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo quinto se sugiere aprobar la creación y denominación del epígrafe del artículo 12 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe ingreso a programas de capacitación y formación es todo presidente en consideración aprobado siguiente trigésimo sexto se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 12 quedando redactado de la manera siguiente artículo 12 el instituto nacional de capacitación y educación socialista INSES deberá garantizar el ingreso y permanencia de no menos de un 5% de su nómina total de estudiantes de personas con discapacidad en sus programas de formación y capacitación para el trabajo es todo el artículo señor presidente en consideración el artículo 12 aprobado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega micrófono para la diputada por favor adelante buenas tardes presidente junta directiva colegas parlamentarios y parlamentarias de acuerdo a lo establecido en el reglamento de interior y de debate solicito el diferimiento de esta segunda discusión para próximas sesiones por revisión estructural de los artículos subsiguientes muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a usted querida diputada en consideración las honorables diputadas y diputados de la asamblea nacional de venezuela que estén de acuerdo con diferimiento de este punto del orden del día sirvanse manifestar a conocer la costumbre queda aprobado por casi unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del orden del día ciudadana presidente en consecuencia se cierra la sesión y se convoca para el próximo día martes para la sesión ordinaria de la asamblea nacional un abrazo a todas y a todos diputadas y diputados de la patria venezolana de esta manera concluye la sesión ordinaria del día de hoy jueves 19 de enero del año 2023 donde fue aprobada la consideración del informe presentado por la comisión permanente de política exterior en donde expresa la designación de la ciudadana Coromoto Godoy Calderón como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de venezuela ante el reino de españa para la próxima sesión será tocado el siguiente punto que será la segunda discusión del proyecto de ley especial de trabajo de personas con discapacidad y de esta manera despedimos la presente transmisión